Hola amigos como estan el dia de hoy Vamos a cambiarle el filtro de alto flujo a mi coche Porque el que trae ya no me gusta Asi que vamos a ir al autozone y tambien le vamos a pintar el tubo Como saben este intake me lo hicieron en mofle espadilla La verdad lo dejaron muy bien Pero este el tubo es de acero inoxidable Ahorita se lo quiero pintar Porque quiero que se vea un poquito mejor Tambien vamos a ir a comprar unos tornillos Que no le pusieron la vez pasada Que hicieron el servicio al coche No le pusieron Entonces esta Cuando voy rapido empieza a sonar Empieza como una sonaza En el intake Asi que ahorita ya vamos a ir a comprarlos Vamos primero a la autozone a comprar Un poquito de pintura para poder pintar El tubo del intake Y vamos a ponerle otro filtro porque que le pusimos esa vez Era de los economicos La verdad ya cuando Estaba ahi para pagar y la verdad ya no me alcanzo Mas que para ese Asi que pues nada banda acompañarme Aqui al autozone y vamos a ver que hay Y a ver que se nos pega Bueno amigos Ahorita ya compramos la pintura Y vieron cuánto cuesta el filtro El filtro ya lo tenía, lo había comprado hace tiempo Pero ahorita que estaba en el AutoZone Estaba viendo que realmente No todo lo que venden en el AutoZone Banda es lo mejor para tu coche Ahorita vi el S-tubo Que según es para hacer el intake Que costaba creo que 699 Y cuando me puse, no sé por qué Decidí verlo por dentro Porque por fuera es muy cromado Todo es perfecto Pero cuando me puse a verlo por dentro Me di cuenta que era simple tubo de PVC cromado El tubo no le va a funcionar a tu coche Si tú se lo llegas a comprar Lo que va a hacer es que como es de PVC Va a absorber más el calor Entonces creo que Banda no todo lo que nos venda El AutoZone está chido Si le vas a meter un buen intake a tu carro Es mejor que gases No sé, 4500 Que es lo que cuestan aproximadamente Y le metas algo de calidad Porque si empieza a A recibir aire caliente Lo que va a hacer es que Lo va a hacer más tonso Y te va a gastar más gasolina Listo amigos Ahora es momento de quitar el intake Hay que desatornillar Todo este Y este es el que vamos a cambiar por el nuevo Vamos a desatornillar Y este vamos a ponerle ya por fin Ese tornillo Que buena la toso Chequen amigos Ya estamos aquí en la mesita de pintura Y esta fue la que compré Es el Duplicolor para Este motor Según es de alta temperatura Aquí dice Bueno 140 pesos Chequen Este es el filtro que compré Este del Brock Vamos a ver que tal sale Está bonito Rojo Porque la pintura Y el tubo van a ir en rojo Ahora este es el pirata Bueno este es el El que compré Cuando le hicieron el intake Chequen No sé La calidad se ve un poquito Baja Pero era para lo que había En esta ocasión Vamos a probar primero El del Brock En Amazon Ya bueno Después estuve buscando en Amazon Y había Un filtro Cayenne Que estaba mucho más barato Aquí va a estar apareciendo La imagen Que costaba como Creo que 700 800 pesos Pero era Cayenne La página Este Oficial de Amazon Dice que es Cayenne Espero que No venga la piratería ahí ¿Verdad? De todas maneras Les voy a dejar el enlace En la descripción Por si alguno de ustedes Quiere meterle mejor el Cayenne También en Amazon Encontré Unos como Intakes Universales Aquí va a estar apareciendo Una imagen Que cuesta Como 600 pesos Obviamente viene con Con este Que es el barato Pero pues compras otro Y ya te ahorras Lo del Intake A mi mi Intake Me costó 4500 Ahí en Mofla Espadilla Y me hicieron muy muy bien Es de Acero inoxidable Como saben El acero inoxidable No este No se calienta Mediante inducción de calor Solamente si es flama directa Así que como ahorita Esta inducción de calor Pues no se calienta tanto Estuve haciendo unas mediciones De cuanto es lo que Se calienta mi Intake Normalmente Está sobre Sobre el promedio Que son los De 30 a 40 grados Así que es lo que Se calientan todos Pero pues bueno Si alguno está interesado Cómprenlo en En Amazon Que yo creo que Yo es lo que les recomendaría La verdad ya había gastado Así que voy a usar El que ya había comprado Aquí en el AutoZone Pero pues vamos a darle Vamos a verlo Estamos aquí en la mesita De pintura Ahorita vamos a pintar Ya el tubo Ahí ya tenemos El tubo del Intake Y voy a usar La pistola Que compré anteriormente En el AutoZone Solamente la metes Con fuerza Listo Ya está Es práctica Así que vamos a hacerlo Listo Vamos a abrirlo Ok Creo que Este sin duda Se ve de mejor calidad Que este Este se siente raro Este se ve un poquito Mejor de calidad Vean Tiene esto como No soy muy fan del cromo Pero También tiene Estas adaptaciones Chequen Para que se adapte Al tamaño Del tubo Del tubo De tu intake Si tu tubo Es más gordo Y nada más le quitas Este Si es más delgado Se lo pones Le pones esto Listo Ok Si la calidad es mejor Viene grabado Vamos a ver Que tal Listo amigos Ya terminé de pintar Chequen Quedó muy bien Rojito La verdad Lo había visto En un En un cupra Que lo traía en rojo Y me gustó Un cupra de un cliente Me gustó bastante No cosa No En un Teent Teent Bueno amigos para los que se pregunten Esta forma del intake la sacamos de un Este Intake que venden original Aquí va a estar apareciendo la imagen Solamente que era un poco más caro Así que ahí en paz ya me dijeron que me lo podían fabricar Y me ahorraba como dos mil pesos Y la verdad tiene su deflector Porque de aquí es de donde entra aire de mi coche Chequen Bueno de aquí le entra aire Le entra el aire frío Y de aquí ya chupa el aire El filtro y jala esto Recuerden que es acero inoxidable El acero inoxidable no se calienta con inducción de calor Obviamente si tiene un calentamiento Pero no es tanto como si fuera Metal o algún otro tipo de material Quedó muy bien Me gusta Ahora vamos a escuchar Que tal se Se escucha el nuevo filtro Es un poco más grande Ya vieron Es un poco más grande Que el que teníamos antes Pero se ve bien Me gusta Agarro muy bien Chequen Ahora si ya tiene más forma Agarro muy bien Pues listo, así fue como quedó el nuevo filtro de alto flujo Vamos a estar probando otras marcas La verdad pues la chafita no se escuchaba tanto Ahorita ya con este Edelbrock que me costó 600 pesos en el AutoZone Si se escucha un poquito mejor Tal vez se escucha un poco más fuerte Pero ya sabes que cuando le pones filtro de alto flujo a tu coche Es cuando tienes que hacerle la repro para avisarle a la computadora Que está jalando más aire hacia el cuerpo de aceleración Y puedas tener una mejor aceleración Mientras no va a tener ningún cambio O no va a tener ninguna aceleración mejor Recuerden que el filtro de alto flujo no te aumenta los caballos Así que pues nada amigos Si a alguien le sirve el otro filtro que le quité Con mucho gusto se los doy Solo mandame mensaje a mi Instagram Y con mucho gusto nos coordinamos y te lo doy Y todavía tengo stickers del canal Gracias al buen Raúl que me hizo unos Ya saben que luego andamos codificando por SEAT Puerto Aéreo Así que si alguno de ustedes quiere por allá nos vemos Y con mucho gusto se los damos Ya hemos entregado varios por allá Y pues listo Pues recuerden puro pinche tuning Y tienen la basura en su lugar para que no se hagan desmadre